Bienvenidos a las Breves de la Zona, hoy es viernes 15 de febrero de 2019, mi nombre es Carmen Martínez y aquí te presento la mejor información. Hoy por la mañana, día que los diputados locales pretenden aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General, simpatizantes de Morena se plantaron en los accesos del Palacio Legislativo para rechazar la imposición de Carlos Amarripa Aguirre como fiscal general. Al acceso principal llegaron alrededor de 100 personas, sin embargo hubo al menos otras 400 que no pudieron llegar porque elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública los estuvieron desviando. Un elemento de policía falleció y dos más resultaron lesionados durante un ataque armado en San Francisco del Rincón. Los hechos ocurrieron poco después de las 8 de la noche de ayer en la calle Francisco y Madero de la Colonia Barrio de Guadalupe, en la zona conocida como Camino Viejo. Los elementos de la policía eran dos hombres y una mujer que salían de su turno de trabajo y se dirigían rumbo a sus respectivos domicilios en el municipio de León cuando fueron emboscados y atacados a balazos. Familiares y abogados de Leonardo Reyes Cayente lamentaron que el Procurador de los Derechos Humanos, José Raúl Montero de Alba, haya desestimado la reunión que le solicitaron para la revisión del caso de homicidio de este joven migrante, quien presuntamente fue asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Además, exigieron que a más tardar en un mes, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, emita recomendaciones sobre el caso y de manera particular hacia la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. No te pierdas la información actualizada en nuestras redes sociales y en nuestra página zonafranca.mx y después de las 9 de la noche mantente informado con Bania Jaramillo.